Bienvenidos chicos a otro tutorial en el cual les voy a enseñar cómo dar respuestas automáticas a todos sus contactos para cuando estén de vacaciones o no puedan recibir, o no puedan ni leer ni responder ni nada por el estilo, ¿no? Hacemos clic en este engranaje, vamos a ver toda la configuración y desde acá vamos a ir hasta la parte más baja, fíjate que dice respuesta automática y por defecto viene desactivada. Vamos a activarla y por ejemplo imagínate que yo empiezo las vacaciones un 1 de enero y me voy a ir dos semanitas a Mar del Plata así que tildo último día y acá voy a poner básicamente hasta por ejemplo el 15 de enero que ahí está, se cumple la quincena, asunto, respuesta automática. Respuesta automática, hola, me encuentro de vacaciones hasta el día 15 de enero. Por alguna urgencia médica o familiar enviar un mensaje a y ahí pones otro correo electrónico o lo que sea. Incluso podés tildar de que si bueno ya tenés contactos agendados que solo se lo envía tus contactos, ¿bien? Bueno, hacemos esto, incluso podemos seleccionar, hacerlo más grande, más bonito, como para que la persona se dé cuenta, grande, muy bien o enorme. Podemos cambiarle el tipo de letra, por ejemplo a un Comic Sans. Hola, me encuentro, botón derecho para corregir ortografía, vacilaciones, vacaciones, familiar, no, bueno, no sé, enviar, bueno, ahí está, punto, 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 vacaciones, va, vacaciones. Bien, incluso podés agarrar y poner una imagen así donde, no sé, te encuentres, que sé, yo voy a poner mi imagen aquí y seleccionar. Y bueno, eso se respondería automáticamente a todos mis contactos. Cuando yo voy a hacer clic en la imagen y voy a poner pequeño para, o por ejemplo mediano para que no sea tan grande. Y la podés, la podés dejar ahí o centrar. Bueno, creo que eso fue todo chicos. Después haces clic en guardar cambios y listo. Eso fue todo, ya se te va a enviar a cualquier persona que te escriba eso. Bueno, para desactivarlo, por ejemplo, si te arrepentiste por A por B, vas a la engranaja de vuelta a ver toda la configuración. Vas acá abajo y vas a poner desactivar. Respuesta automática desactivada, guardar cambios y listo, como si nunca hubiera pasado. Gracias por estar ahora, suscríbete, dame un me gusta. Gracias por todo.